Hola mi gente de youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial, espero que les guste y les sirva de mucho la información que es lo principal y si es así darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos en sus redes sociales 4 fallas en las bielas y como reparar, las bielas del motor son los componentes que soportan al pistón a medida que se desplaza arriba o abajo dentro del cilindro atravesado en el bloque motor, la biela se ajusta alrededor del cibuñal en un extremo y el pistón en el otro los extremos de la biela giran alrededor del cibuñal y el eje del pistón, a medida que el cibuñal gira también lo hace la biela obligando al pistón a moverse de arriba a abajo, una biela o soporte defectuoso acabara por destruir el motor pasemos con las fallas 1 ruidos o golpes en el motor, escucha ruidos o golpes cuando el motor este en funcionamiento lo mas probable es que empeore cuando el motor este frio y antes de que el aceite tenga la posibilidad de calentarse y comenzar a lubricar los componentes por completo el golpe en la biela es un sonido hueco que se acelera a medida que aumentan las RPM el golpe podría persistir cuando el vehículo este caliente o desaparecer por completo falla número 2, baja presión de aceite, revisa la presión del aceite una biela o soporte defectuoso también puede hacer que la presión del aceite disminuya excesivamente cuando este problema ocurre se puede encender la luz de la presión o registrarse una lectura de baja presión de aceite si el motor posee un medidor falla número 3, consumo excesivo de aceite, determina si el motor está usando aceite en exceso si el motor está continuamente quedándose sin aceite puede que se deba a una biela o soporte defectuoso falla número 4, demasiadas revoluciones, exceso de revoluciones es la principal causa de falla en las bielas de los motores nuevos y de alto rendimiento, si el tacómetro llega a rojo aunque brevemente este síntoma acompañado con los anteriores nos dará una idea que tenemos un problema con las bielas ¿Por qué se dañan las bielas? lo más frecuente es un mal ajuste en el encendido en los motores de gasolina lo que hace que la chispa se genere demasiado pronto y esto produce que las bielas se dañan para evitar esta situación los motores actuales cuentan con un sistema de control de la inyección y el encendido que puede variar el punto de inyección en funcionamiento de las necesidades bueno gente de youtube si les gustó el video darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos y nos vemos hasta el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!